Son las 18 horas, vamos a conocer otro corte informativo de Ahora Noticias Express. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Centro de Estudios Económicos de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Tlaxcala se ubica entre las 10 entidades del país que registra mayor recuperación de empleo tras la crisis económica que generó la pandemia de COVID-19. El presidente de la Canacintra en la entidad Marcos del Rosario Aged señaló que esto es resultado del balance entre el cuidado de la salud de la población y la protección de la economía local que estableció el gobierno estatal. Según las cifras comparativas, Tlaxcala se coloca como el séptimo estado con mayor recuperación de empleos, con un índice de 92.8%. En el marco del Día Mundial de la Tierra, la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia en Tlaxcala al gobierno del estado, Lorena Cuellar Cisneros, llamó al cuidado del medio ambiente en beneficio de las futuras generaciones. La banderada de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista, Nueva Alianza y Encuentro Social Tlaxcala, llamó a hacer conciencia sobre los problemas que enfrenta el estado en materia ambiental, como la deforestación y la contaminación del río Zahuapan. En este sentido, Jaime Piñón Valdivia, secretario general del Partido Verde Ecologista en la entidad, presentó algunos proyectos que abandera a Lorena Cuellar, entre los que destacan diseñar, promover y aplicar herramientas estratégicas que impulsen la reducción de residuos sólidos urbanos al estado, proporcionar los medios para que la ciudadanía se concientice respecto a la separación, reciclaje y reutilización de los residuos sólidos y la creación de los consejos ciudadanos de participación ambiental. Bulldogs de Tlaxcala comenzó con entrenamientos en la categoría juvenil y flag de cara al torneo 2021 en la Liga UFAMO, que iniciará en junio próximo. César Izquierdo Pérez, presidente del Club Peruno, dijo que este proceso lo harán a marchas forzadas ante la premura del tiempo. Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, exhortó a los gobiernos estatales y a la ciudadanía a tener prudencia y a aplicar los protocolos sanitarios que eviten que el aumento de contagios que ya se presenta en 10 entidades se convierta en una tercera ola de la pandemia de COVID-19 en el país. Enfatizó que las autoridades sanitarias locales son responsables de reducir la movilidad y de cerrar las actividades que pudieran incrementar los casos de coronavirus. El 22 de abril se conmemora el Día Internacional de la Tierra con el objetivo de crear conciencia sobre temas como la sobrepoblación, la producción de contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales. El senador estadounidense Gaylord Nelson fue uno de sus más entusiastas defensores. Su objetivo era incidir para que el tema formara parte de la agenda gubernamental del entonces presidente de Estados Unidos, John Kennedy. En 1969 se organizó una manifestación popular que hacía evidente la preocupación por el manejo del tema ambiental por parte de la administración gubernamental y fue así como se fijó el 22 de abril como Día de la Tierra. Su primera celebración fue en 1970 y más de 20 millones de personas respondieron a la convocatoria. Hasta aquí este corte informativo, nos saludamos más adelante, que tengan una excelente tarde.